Para hablarnos sobre este tema, sobre este proyecto, nos enlazamos con Julio Wright, él es corresponsal en Chile de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarnos este enlace. Cuéntanos cómo fue la firma de este memorándum de entendimiento, qué implica y cuáles serán los siguientes pasos para seguir impulsando este proyecto. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos por allá. Este documento es muy importante porque se ratificó la importancia de Brasil, que Brasil esté involucrado en este proyecto, lo cual era una incertidumbre hasta el pasado lunes. El miércoles ya se firmó la intención de Brasil de participar en este proyecto, por lo cual va a ser muy, muy más fácil poder avanzar en esta iniciativa que es millonaria. Entre 10.000 y 15.000 millones de dólares va a costar construir esta línea férrea entre Brasil y Perú, una longitud aproximada de los 3.750 kilómetros va a tener esta línea férrea, que sin lugar a dudas se va a construir, se va a constituir en el segundo canal de Panamá. Va a ser una vía férrea muy importante. Realmente Bolivia, recordemos que Bolivia saca el 80% de sus exportaciones por puertos chilenos y si se llega a construir esta línea férrea en alrededor de 10 o 15 años más, más o menos, porque tarda mucho todavía en hacer todos los estudios técnicos, Bolivia va a sacar por Perú el 80% de sus exportaciones que hoy día saca por Chile. Finalmente, Julio Uray, agradeciéndote esta llamada. Entonces, ¿este proyecto ya es un hecho? Y si es ya un hecho, ¿cuándo iniciará la construcción? ¿O aún está en etapa de firmar convenios, de negociaciones y de establecer mecanismos de cooperación? Yo te diría que va a depender de dos cosas fundamentales. Alemania está muy involucrada en el proyecto y hay varios organismos internacionales también financieros que ayudan a América Latina, también están involucrados. Entonces, yo creo que va a depender mucho de los proyectos de factibilidad, que estos se realicen por organizaciones internacionales, ya que los estudios hasta ahora han sido realizados solo por Bolivia. Entonces, falta que Alemania y algunos organismos internacionales realicen estos estudios y realmente se vea la factibilidad. Y si realmente vale la pena, en cuanto al costo, hacer esta línea férrea entre Brasil y Perú. Recordemos que no es una cifra menor, son entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que costaría al día de hoy. No sabemos cuánto puede costar en 5 o en 10 años más. Claro, dependiendo del petróleo y además en una extensión de 3.700 kilómetros que cruzarán precisamente estos territorios Brasil, Bolivia y Perú. Muchísimas gracias, Julio Uray, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y mantenemos la comunicación para seguir este caso tan trascendental en nuestro continente. Gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego.